¡Suscríbete! 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 ¡Venga! 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 Yo te decía que este evento iba a ser así y resultó un éxito. Muy bien. Álvaro, inclínate un poco más hacia adelante. Vamos. Inclínate más adelante. Impúlsate. Vamos. Ahí. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Todo es el arrancar nada más. Cuérdese. Cuérdese ahí. Vamos. Acuérdese más. Álvaro, acuérdate más. Vamos. Eso. Más afinado. Vos puedes. Inclínate un poco más. Fuerza. Buen ritmo de tiempo también hasta ahora el de Álvaro Vera. Por favor. Muy bien. Eso es. Vamos ahí. Vamos. Con esos pisos cargamos el muy bien. Impulsamos con las pastas y con los... ¡Vive! 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 ¡Viva! 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 ¡ ¡Adiós! 9.2 son en la vez 9.2 ¡Échate, échate, échate! Cada llanta partida está por el peso de los 300 kilos con aire en el lado más sobre el fuselaje todo el hierro, el acero, la potencia el motor y las plumas y la marca del vehículo y la marca también que tiene su peso por supuesto por favor el público no invadir la zona de calentamiento peor la zona de competencia por favor se han dado una mano con las personas del público que se han tratado de extraer por favor vamos, vamos, vamos vamos ahí en realidad déjame ánimo al público por favor a este consejero hasta ahora el mejor tiempo dice Alberto Segovia ¿cierto? así es demostrando las seis veces campeón consecutivo el hombre más fuerte de la provincia de la suerte vamos a más cierto correcto prueba cumplida prueba cumplida prueba de solo para ti vamos la prueba rompe corazones las cuatro esta tarde maravilloso evento vamos ya a las dos horas y un poco más dos horas y casi dos horas y quince minutos de competencia con esos gladiadores esos hombres de acero en el Gorilla Strong y cada vez la gente se queda entusiasmado y no se han movido absolutamente tarde de todas las edades y eso que todos los que están piden una semana o un gimnasio para hacer lo mismo gracias 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 ¡Gracias!